amigó hola hola sea de su agrado para mí es un placer mostrarles estas buenas imágenes chiquito poquito lo que podemos mostrar pero lo mostramos con bastante amor a la hora nos encontramos desde el campo 23 llegando a campo del 23 después de lo con hay un lavadero elegante dormía acá en la guapa rico delicioso aprovechamos y la lavamos rico delicioso más me gusta todavía porque vamos con el camión me lo me lo me lo aparte de ir menos nos vamos con un amigo nuevo el parcerito de la vaca lola no herrera 232 el parcero en esta chimba de bólido oiga palindis pitiflis no palindis mucho paila, mucho paila ese soy yo y ahí está el parcero Sebas chimba de bólido me encantan estos camiones papito dios lo bendiga dios la buena qué tal a mí me encanta este tipo de vehículos ahí va saliendo suave el parcero marcelito se lo vende camión vamos a cruzar la calle bueno tengo que decirles algo algo que me sorprende bastante y es el hecho de que estoy por acá lejos en el mundo exterior en el mundo exterior les muestro la lavamos le quitamos tierrita bastante tierra le echamos betuncito a las llantas no se ven muy embetunadas porque a este lado está caliente ya quedó limpiecita más adelante le echamos más betuncito vamos a ver si brillamos los rincitos yo qué hago cojo quito la agüita que le haya quedado toco por todo lado toco toco por todo lado y me gusta me gusta así como se ve la carga viene excelente intacto la nevera vamos a ver vamos a sacar fresquito eso agüita agüita fría ojo ay 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 dale esta bondad vamos a tomar fresquito agüita agüita por aquí si no deje que me le echaran agua por la nevera llevamos esta agüita para el carro me falta ese chale no con tal de tener así fresquito frío ahí va de a poquitos uno adicionándole cositas mire por aquí puse el coso de la manguera vean le dije al muchacho papi no me vas a echar aquí mucha agüita anójale papi tuya entonces ahí está vean vámonelo mire por aquí otra mami vean nuevecita papi esta si está nueva uff están haciendo por ahí el primero el segundo viaje pero linda así es que hay que mantener los carros y más si son nuevos vean chimba el lavador de los buenos vean eso vean que belleza bien distinto todo nueva 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 a ver como la vean a mi me gusta mire que este motor ya es bastante distinto empezando por la posición del del computador por la la dimensión del motor todo es distinto wow wow envidia envidia de la buena poderle poner un motor de estos a la guapa de los nuevos papi eso es nueva york veanlo estamos en esta chimba de lavadero vean puro lavador marica empezando por aquel vamos a lavar este trapito y nos vamos oiga que es de mariquita vean vean que chimba lo que están lavando por aquí vean o ese gonzito da culoncito ay culoncito es que si ve por qué le digo agua limpia mire donde sale el agua si o que papi vean apáguemele más a él démele más plata a él mono papi me lava este trapito papi te echas a once porfis mire que belleza vean más romarco más Kenwood vean los lavadores está mellando fuerte es mejor lavar de día o ese muchacho ese muchacho lavó bien la mulita oiga vean mi hermano el negrito el no el morenito el morenito que pasó claro gracias 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 lavaron la mulita de noche acá ahí dormí vea en cual dormí en este o en este en este fue que dormí no en este en este guaje dormí ahí encimita vea casi no duermo vea como lava en el tapito vea como lava el trapo jaboncito ya me bañé voy de pantalón vea hay que andar de pantalón estaba andando en pantaloneta eso no uno es el doctor cierto ¿dónde estamos? aguas blancas aguas blancas agua oiga oiga se volvió famoso el mono van a venir y se lo van a llevar los gringos vea que este es gringo vea adiós nos fue muy bien muy bien ahora que sigue darle pierna darle bastante piernita mire ah mmm mmm me encanta mi trailer me fascina mi trailer mmm 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 papito dios ya vamos a iniciar la ruta gracias por este nuevo día la verdad excelente nuevo día excelente ruta deseanme buena ruta mi gente bendiciones Alecito que ellos me lo bendigan en la carretera gracias muchachos gracias gracias está guapa lavadita se ve más bonita vamos a pegar una pegatina mira vea una pegatina uis que chumba mira viene aquí abajo ahí le tengo el pedacito debajo de mi roja del indio vea debajo del indio debajo del indio el indio me lo está cuidando el indio me lo está cuidando que estamos un poquito el indio piel roja al abuelo mío lo mató fue ese indio al abuelo mío lo mató fue el indio fumaba mucho oiga indio maripón me mató al abuelo fumaba mucho le gustaba mucho el piel roja esa es una pepita hola tenemos una casi toda la ciudad a la casa capito quiere una le regalo una regalale una parcero bueno vamos hundiendo frenitos de seguridad eso de ahí parece que fuera como wow se suelta papi Dios me lo bendiga un saludo firme firme perrito eso gracias eso en estos días nos vemos el trapo ya cogió el trapo sí bueno ya estamos listos papito Dios hermano misericordioso papi yo le pagué nos vemos está mojada está gripada Dios lo bendiga está gripada le entra agua se escucha como suena se escucha como suena se escucha como suena miramos asesino huya ya después de estar saliditos la cogemos con más calvita e iniciamos la ruta ahí pudo ver la conducción rico me encanta para mí es un placer mostrarles siempre lo digo mostrar mi vida mostrar mi vida no me hagas reír no me hagas reír franquí ya son las nueve de la mañana y vamos con moral vamos con fundamento 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 bastante fundamento 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 es lo que uno necesita para poder andar claro que sí eso es dele y dele pierna y dele pierna rico me gusta mantengo entretenido 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 hasta en go mantengo bien entretenido cuídenseme mucho mis amigos ahí está Alecito Ale está gorda Ale está gorda ¿ah que quieres mirar otro poquito? bueno pase hacia ahí pase hacia ahí bastante carro bastante carro Hay que hacerle suavecito. Así de este calibre. Un calibre bueno, 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 bueno. Ya me están llegando las llamadas al celular. Allá no tenía nada de señal. ¿Qué voy a hacer ahora? Contestarle a mi familia. ¿Qué o cómo amanecieron? ¿Cómo están los babies? Y así. Ya vamos por acá en el 23. Fuente de la Colorado. Campo 23. Campo 23. Campo 23. Campo 23. Campo 23 son caseríos y aquí podemos entrar hacia Barranca Bermeja ahí lo ven como le pareció esta rutica esta rutica saliendo del lavadero despidiendo a un colega y andando andando un rato eso es como suena de bueno suena muy rico ahí vamos ya está llamando mi mami ahí nos vemos hay que seguir hay que seguir hay que seguir dándole dándole chancla 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 porque si no se mama bajándole el uno y metiéndole el otro hasta que corone así así por el estilo vamos pa'lante vamos pa'lante un placer en haber estado con todos ustedes le mandaron un pulgazo sonando cada vez más fuerte duro hay que darle duro a la guapa pero con amor con amor con amor con amor